hola amigos y con otro vídeo para mi canal pues uno de mis suscriptores quiere saber cómo van conectados los cables de las bujías así es que es lo que le voy a mostrar ahorita en este vídeo bueno le voy a remover el filtro para mostrar en el área de del distribuidor bueno aquí ya marqué del 1 al 7 los cables para mostrar uno por uno y vamos a comenzar con este el número uno que es el de la parte de atrás ese va a la segunda bujía que es esta tiene tres tiene tres pues es 1 2 y 3 y es en la segunda bujía donde va este cable primero y ahora el número 2 que es este este cable aquí va ese va allá en la en la primera en la bujía de hasta atrás en la que está hasta atrás 1 2 y 3 y pues van en la hora última de allá ese sería el número 2 bueno ahora vamos con el 3 el 3 se va conectado aquí cerca de bien aquí de este lado desde el cortito que va aquí es que este es el número 3 bueno y ahora el 4 este es el que está aquí ese 4 va conectado a la última bujía de allá atrás nuevamente este es el 4 va conectado a la de la última bujía de la parte de atrás bueno y ahora el número 5 este es el número 5 este va conectado a la primera la primera bujía de este lado y ahora vamos con el 6 aquí está el 6 ese va conectado a la primera bujía de la parte de este lado y ahora el que marqué con el número 7 que está en la parte de acá atrás ese va para acá es la la segunda segunda bujía de aquí para allá de esta parte de este lado bueno y aquí como recomendación si van a mover el todo el distribuidor por algún caso lo van a poner nuevo o lo van a mover a toda esa parte aquí hay que marcar bien exactamente dónde dónde va en la parte de de abajo dónde va cómo estaba porque si lo así lo mueven y no lo ponen en su lugar va a tener problemas de de aceleración o va a estar muy acelerada o va a estar desacelerada y al tiempo que quieran acelerar no no va la aceleración no se va a sentir bien así es que ya nada más como recomendación si lo mueven hay que ponerlo bien en su lugar de marquen bien en la parte de abajo para que vean bien dónde en dónde va bueno y aprovechando que estoy haciendo otro vídeo hace mucho tiempo uno de mis suscriptores preguntaba qué a sus direccionales no servían tenía problemas con eso y otro otra persona comentó que quizás podría hacer esta parte que creo que se llama flasher este que está aquí pues este en esta troca si se lo quito esta parte solamente lo que no funciona son las las luces de emergencia todo lo demás si funciona pero les voy a mostrar se lo voy a quitar ahorita para que vean que si funcionan las direccionales y lo sin esa parte y solamente el que no funciona es el las luces de emergencia bueno ya le quité la parte que está ahí en el piso ahora y déjenme les muestro acá que si funcionan las direccionales sin esa parte ahí está la luz pero déjenles muestro en la parte de afuera ahí está en la parte de enfrente ahora vamos en la parte de atrás ahí está si está funcionando bueno hay uno de mis suscriptores hace mucho tiempo también me preguntaba que a qué tipo de compresor usé cuando cambie los sellos de las válvulas para que no se caiga la válvula cuando los cambia uno y aquí les voy a mostrar este este pequeño compresor que usé en esa ocasión este solamente es de a a 125 psi de tres galones tres galones pues no se necesita con tener que tenga mucha fuerza para cambiarla a mucha presión para cambiar los sellos de las válvulas con uno como este es suficiente este pues es nada más de tres galones y si aguantó para sostener la válvula para que no se cayera así es que si piensan hacer cambiar los sellos de las válvulas también pues con un pequeño compresor de este es suficiente para para cambiarlas bueno y pues yo creo que esto en este vídeo espero que les ayude en algo y nuevamente saludos a mis 232 suscriptores que tengo en mi canal espero que les haya gustado el vídeo denle like y nos vemos hasta la próxima gracias